y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romador rosa bienvenidos al canal de poké en tournament en el día que estamos en un road to pokemon espada pokemon escudo preparándonos física psicológica y mentalmente para ser los más bestias de pokemon espada y pokemon escudo y cómo nos preparamos tus compañeros con una liga ferrum no tiene nada que ver el juego pero es que vamos practicando vamos practicando para qué pues no pero porque queremos queríamos tenemos motivación por pokemon pues vamos a practicar con pokemon por cierto además me he puesto uno que no lo suelo utilizar nunca que es blastoise mi persona mi pokemon principal es charizard vale pero con charizard meto un combo y al final y familia de luto sabes por lo tanto quería un poco de reto sabes quería un poco de que si lo hago esto con charizard es muy fácil porque cojo hago pim pam y ya está no necesito esperar más así que digo me pongo a blastoise que fue personaje de dlc lo tengo simplemente nivel 10 y por lo menos es un poco más equilibrado vale que por cierto también os quería anunciar que próximamente día 14 por la noche es decir el 15 porque va a ser el 14 por la noche a las 12 de la noche de la española o sea ya expondré la más adelante el resto de horarios para el resto de países madre mía por cierto no es un combo con este ni para atrás madre mía pero y éste que estaba haciendo si estaba uvas tú estaba uvas estaba recogiendo setas por el camino vale tenemos el beltal cargado vale por cierto voy a subir esto de los que de los juegos que os he subido hoy que os he subido un montón de ellos los cuales pues yo os digo me gustaría un montón que que por lo menos los vierais vamos a transformarnos porque si no lo vemos la transformación no me ha dado tiempo a utilizar el último bueno pero tenemos a ultra blast toys por cierto es cosa mía o se le ve en gameplay más pequeño que las animaciones a ver puede ser alguna chorrada que diga yo vale pero no os parece como que fuera un poco más pequeño no lo sé ya os digo que puede que sea pero tenía nivel 13 pensé que estaba nivel 10 pensé que un puntito ofensiva vamos a hacer estos cinco combates hombre va como son cortitos pues por lo menos porque tengáis un poco más de contenido sabes no me va a hacer un combate y ala no es como pokémon es go que entre encontrar partida que cuesta ha habido partida de pokémon es go de milagro porque ha costado se ha salido entrado del juego le hecho mil millones de historias al final de contrapartida bastante rápido o sea que me contento lo que pasa que no os digo el resultado pero contento un entrenador de tipo fuego como soy yo con un blasto y la verdad es que es una combinación por cierto en este pero vamos a hacer una pausa en este vale que ya os lo digo ya tengo pokémon espada pokémon escudo vale que lo podemos utilizar el día 14 por las 12 de la noche es decir ya casi el día 15 bueno es que es el día 15 porque las 12 y un minuto ya cuesta como día 15 y empezaré el directo antes de las 12 pues para eso para ir empezando a hablar de opiniones iniciales que os gustaría ver en el juego que no sobre las diferentes formas esas gigantes la que tiene evolución y las que no tiene evolución o sea hay un montón de cosas de las que podemos hablar vale y de hecho ya os digo pues en estos días que va a subir un vídeo diario de relacionado con pokémon ya no sé si con cualquier tipo de pokémon a mejor pues este o pokémon les go o mismamente con el más probos o directamente con un pokémon con el entrenador pokémon vale y el beltal para allá que vas y ahora vamos a usarlo todo tío mira de momento te vas a comer ahí el beltal así de primeras de jajas acércate al área nos vamos a transformar nos transformamos no se lo ha comido porque hay tarda un poco en hacer la animación tío tarda un poco en hacer la animación tío que fallo que mal muy mal compañero lo siento el siguiente vamos a hacerlo bien vamos a hacer el combate todo choto épico todo guapo todo flama niño venga nos subo otro nivelito muy bien que se lo subo hacer la carga del indicador de apoyo sus efectos prolonga prolonga eba subírselo a este aunque vamos no lo estoy usando pero entiendo por qué hablan tanto de ti tienes un talento sorprendente gracias compañero gracias compañero por cierto es que este le da un poco menos vale y os voy a explicar absolutamente el porqué me lo pasé en wii u la campaña es la misma y eso me desmotivo un poco vamos a seguir con y el beltal y con y con latios que me funcionan y empezamos siempre empiezo se habéis fijado que siempre empiezo por el por el rápido os explico por qué si el combate se prolonga mucho tú puedes utilizar a latios en esta fase sabes de hecho probablemente alguna vez del combate lo habéis podido ver que lo he podido utilizar vale ahí está a tu casa en algún momento de los combates me habréis podido ver que lo haya podido utilizar se me ha olvidado vale bueno es que se me ha olvidado es que directamente no lo he necesitado sabes y por eso pues no lo he utilizado ves ahora utilizamos el otro que es el tiempo de carga lento que así lo utilizamos de la otra manera podríamos subirle los puntos a poder utilizar el apoyo antes ojo 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 te me estás poniendo te me estás poniendo gallito compañero vale ahora sí ahora sí hombre ahora sí es que los de veía chulísima la animación está tío y ahora un el beltal para acabar que probablemente te lo comas porque te va a dejar muy encerrado vas a venir vas a venir no tío en serio en serio ha quedado a uno de vida en serio me quedo a uno de vida loco a uno de vida me quedo venga va a cuantos combates me quedan dos combates me parece que bueno es este juego tío lo que pasa es que tanto remake tanta mierda ya de remake de remake saca lo nuevo o sea pon compi con los nuevos más pokémon y ya está en vez de sacarte un juego lo remasterizas entre comillas vale porque gráficamente tampoco es que sea aquí la divina papaya pero le pones más pokémon que no te cuesta nada simplemente es añadir a lo que ya tienes más pokémon como lo has añadido a blastoise y como lo has añadido a la espada después no me acuerdo cómo se llama y ya lo tienes o sea venga venga fiera te la llevas perfecto perfecto vale ves si tenemos a nivel tal lleno es que el atios es para que te sube la defensa nada más o sea es un apoyo que oye está bien porque como lo tiras así en plan primera ronda primer round segundo round a principios y ves que el tío va jugando mejor si lo usas en tu vp o sea no es mal mal apoyo tío me estás poniendo muy nervioso ahí estás ahí estás y acabamos así que queda muy guay no me ha hecho me ha hecho lo del torero me ha hecho lo del torero que mala gente es ah por dios es muy mala people vale victoria nos queda un combate si mal no me equivoco ah que mal difícil conseguir las 5 estrellas nivel 16 muy bien mira veis lo que os digo por ejemplo si queréis que que suba más el tiempo o sea que los cargos sean más rápido sube esa estrategia y acelera el apoyo sabes pero yo es que sinceramente no gasto tanto apoyo como para para subirlos a apoyo vale y desde luego Isbeltal y Latios yo creo que es el apoyo mío de corazón en el corazón en el corazón compañeros madre mía porque esto es un hombre no hablas en inglés oh my god ¿qué estás hablando? eh madre mía de Wichita y Ginoise vamos Blastoise te elijo a ti y elijo a Latios ah no perdón Latios no sé si me acuerdo Latios baja la defensa vale vale venga Latios venga ahí para que veáis un poquito todo del derecho ya habéis visto a Latios como en ese área bajaba la defensa y lo hemos aprovechado a reventar y ahora tenemos al Beltal lleno ¿veis? solo con un puntito se nota pero es que ya os digo como si me preguntáis a mí oye Romeo personalmente ¿merece la pena? bueno de hecho me preguntáis ¿merece la pena el juego? sí el juego merece mucho la pena es un juego que es si no has jugado al de al de Wii U tío este es uno de los juegos que es imperdonable no jugarlo en Nintendo Switch ¿sabes? o sea es de los obligatorios este es jugarte un Zelda y un Pokémon por narices un Mario o sea yo creo que son si no jugabas eso no has jugado a Nintendo Switch de verdad o sea hay que jugar uno de esos por narices excelente madre mía más que perfecto excelente excelente compañeros pues creo que pasamos de liga ¿no? me parece que pasamos de liga es que me queda poco para pasarme este juego y oye pues mira con las cosas te darás tu espada de escudo pues me viene bien vale de ataque va bien voy a seguir subiendo la de la que la ultra tampoco me hace mucha falta voy a subirle la estrategia que no me hace mucha mucha falta resultado combates de liga primer puesto ah pero si es que esta no la tenía que hacer ala no me fastidies que soy así de tonto era esta seré mongolito perdido yo diciendo que fáciles son claro que que fáciles son ala que imbécil soy tío bueno pues para el siguiente día liga roja compañeros me vais a perdonar de verdad soy soy tontísimo diciendo pero si que fáciles son no ala ala dios mio y a quien que he puesto voy claro si es que aquí no lo tengo soy soy mega tonto por cierto este panel de misiones el que me falta aquí recoge tres o más gemas de sinergia por ronda en quince rondas diferentes y cuantas llevo 10 ala que tontísimo soy compañeros bueno un like si pensáis que soy tonto y un like si pensáis que soy tonto espero que os haya gustado si es así no lo deis andar de dedito arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy guay que te hagas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur perur